... Los sindicatos trasladaron su respaldo y solidaridad a los trabajadores de Acerinox durante la movilización convocada ayer día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Comisiones y UGT organizaban la manifestación que recorrió las calles de Algeciras para celebrar una jornada en la que reivindicaron la reducción de jornada laboral y la mejora de los salarios. Los líderes sindicales han hecho un llamamiento a la responsabilidad empresarial para que las patronales acudan a las mesas del convenio con un talento negociador y conscientes de la necesidad de repartir los márgenes empresariales mediante un incremento salarial y una reducción de la jornada de trabajo. En un año, por cierto, donde se negocian convenios tan importantes como el del metal. En una comarca en la que se duplica la tasa de paro del país, reclamaron un plan de empleo, la concreción de proyectos industriales tecnológicos y logísticos sostenibles y el cumplimiento de la inversión en infraestructuras y equipamientos por parte de las administraciones públicas. La orquesta sinfónica de Algeciras ha convocado a todos los músicos de la comarca, del campo de Gibraltar, que quieran formar parte como músico en el proyecto Sintonía de Cine. Y para hablar sobre ello, con quien me coloque, con el director de la orquesta, con Juan Carlos Ocaña. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Juan Carlos, más en detalle, ¿en qué consiste este proyecto que tenemos por aquí? Que pone, si tocas un instrumento, te esperamos para tocar música de cine de la Orquesta Sinfónica de Algeciras. Cuéntame. Bueno, pues es una convocatoria a todos los músicos, como bien has dicho, del campo de Gibraltar, que tocan un instrumento y sepan leer música, pues que el próximo viernes, día 3, a las 19 y 30, en el Cubo de la Música, tienen la posibilidad de hacer una gran orquesta y participar interpretando bandas sonoras de película. ¿Y cómo se os ocurre este proyecto? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, nacen por iniciativa de los músicos de la Sinfónica y estudiamos la idea y, bueno, pues vimos que era muy interesante porque es una forma también de acercar a todos los que estudian música, a todos los músicos que hay en la zona, para dar a conocer el Cubo de la Música y nuestras instalaciones en la Orquesta Sinfónica, el trabajo que hacemos, y haciéndolo pues que mejor que haciendo música, interpretando bandas sonoras de grandes éxitos del cine. Ahora hablaremos sobre esos grandes éxitos, pero antes, Juan Carlos, ¿cuántos músicos necesitáis para llevar a cabo este proyecto? ¿Cuántos músicos? ¿De qué tipo de músicos necesitáis? Bueno, en realidad, pues la plantilla, lo que es una plantilla de Orquesta Sinfónica, tenemos la plantilla de la orquesta, que son los músicos profesionales que tenemos, y ahora ya lo que pedimos es que se vayan añadiendo esos músicos que toquen instrumentos propios de una orquesta sinfónica, como son los instrumentos de cuerda frotada, en este caso son los violines, viola, chelo, contrabajo, instrumentos de viento madera, como flauta, flautín, oboe, fagos, clarinetes, asofón, viento metal, como trompeta, trompa, trombón, tuba, y luego pues instrumentos de percusión y piano. Y es el único requisito que deben cumplir los aspirantes, es decir, tocar uno de estos instrumentos. Tocar uno de esos instrumentos y que puedan leer una partitura. Después que tengan más nivel o menos nivel, ya para eso tenemos los profesionales que están para arroparles y echarle una mano, pero sobre todo lo que queremos es que tengan esa sensación de tocar música todos juntos, de que nos conozcan, y bueno, interpretar en una gran orquesta bandas sonoras de películas que siempre son muy agradecidas y muy bonitas. Y para inscribirse, imagínate, Juan Carlos, que se inscriben muchísimos músicos del campo de Esquibraltar, ¿cómo hacéis el proceso de selección para que finalmente toquen en la orquesta? Bueno, hay varias formas. A través de las redes sociales, que es Facebook, Instagram, Whatsapp, y en la página web. Para las inscripciones pueden hacerlo a través del número de teléfono que aparece en las pantallas, 630464738, 630464738, por vía Whatsapp pueden acceder a la web o a través del Whatsapp, pedir la información, nosotros le cogemos los datos, que es súper importante para nosotros tener el correo electrónico, porque a través de ese medio le vamos a facilitar las partituras para que cuando lleguen al cubo de la música ya tengan las partituras preparadas y nada más que se sienten con el instrumento y empiece el ensayo. Porque los ensayos van a ser allí, en el cubo de la música. Efectivamente, en el cubo de la música. Y luego también tiene otra alternativa que es www.orquestasinfonicadalgeciras.com. En la sesión de Orquesta Sinfónica pueden acceder y hay una hoja de inscripción que también pueden dejarnos los datos. Pero la vía más rápida es el teléfono, 630464738, vía Whatsapp. Juan Carlos, estoy viendo aquí las bandas sonoras que vais a interpretar en un futuro. Pero aquí Pirata del Caribe, Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park. Es decir, vais a lo grande. Sí, además son obras que ya hemos interpretado con Orquesta Sinfónica en distintos sitios, como Valencia, Alicante, en los conciertos que hemos hecho también en la ruina de Paelo Claudia. Inclusive en la Plaza Alta se dio algún concierto en vísperas de lo que eran las actividades estas de Algeciras Entre Mares. Y bueno, pues se van a añadir algunas más, como El Señor de los Anillos y también Juegos de Trono. Y cabe decir también que son obras y son arreglos que la propia Orquesta Sinfónica ha hecho para estos eventos. Sé que esto es hablar de futuro, pero como director de la Orquesta Sinfónica de Algeciras, y teniendo entre manos este proyecto, no sé, ¿calculas cuándo vería a la luz este proyecto? Bueno, pues nosotros el ensayo empieza este viernes y a partir de este viernes ya vamos a seguir haciendo ensayos y llevaremos un concierto a distintos sitios de la geografía del campo de Gibraltar. Fecha no tenemos todavía, ¿no? No, porque ahora mismo hay que preparar. Por eso te digo que estamos hablando de futuro. Ahora estamos en llamamiento, pero vamos a un futuro muy cercano, o sea, esto es a corto plazo. A corto plazo, pues mira, qué maravilla. En este verano ya empezamos, haremos seguramente el concierto tradicional que hacemos en Bailo Claudia y bueno, pues ya también plantearemos otros conciertos de bandas sonoras en distintos puntos del campo de Gibraltar. Pues Juan Carlos, mucha suerte con este proyecto y que haya muchos músicos del campo de Gibraltar que estén interesados en este proyecto y se apunten a participar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por siempre darnos una ventana a todos y animar a todos los músicos que formen parte, que no tengan miedo si el nivel es un poco inicial, tiene el apoyo de los músicos profesionales y que es una forma también de empezar a andar que puede en un futuro formar parte de la sinfónica. Y un proyecto muy bonito, muy bonito. Juan Carlos, gracias. Pues el ciclo de cine intercultural de Márgenes y Vínculos ha llegado hoy a Algeciras hasta la sede de La 11 en la calle Evaluarta. Alejandro Domínguez, cuéntanos. Muy buenos días, Adrián. Pues mira, sí, aquí dentro del salón de actos de La 11 se está proyectando ahora mismo una película que se llama Dunia y que está siendo visionada por unos espectadores muy particulares. Se trata de alumnos pequeños de los colegios General Castaño y del colegio La Odoratrice y el contenido de la película pues tiene que ver con la historia de una niña, es una película de animación, es la historia de una niña que tiene que emigrar con su familia desde Siria por la guerra y narra todo el periplo migratorio desde la visión infantil y de fantasía de una niña. Es la primera de las pelis que se proyecta aquí en esta mañana, en esta sesión de ciclo intercultural del proyecto Un barrio de todos que continuará mañana con otra película que se llama Camino a la escuela en la que se narra la historia real de cuatro niños de distintas nacionalidades, de Kenia, de Marruecos, de Argentina y de la India y cómo se produce el camino de cada uno de ellos diario para ir al colegio, en algunos casos de hasta cuatro horas desde las montañas atravesando lugares inhóspitos. Se trata de una nueva edición, ya lo comentábamos, del ciclo intercultural del proyecto Un barrio de todos que en definitiva lo que trata es de sensibilizar y concienciar acerca de otras realidades del mundo. Este año por primera vez este ciclo se ha dirigido a los más pequeños, a los niños, en otras ocasiones estaba dirigido a población adulta y en este caso lo que trata es de concienciar desde las edades más tempranas. En definitiva el mensaje es que desde la más tierna edad aprendamos a ponernos en el lugar del otro a través de estas distintas realidades que existen en el mundo y que se proyectan a través de un canal tan poderoso como es el cine para que aprendamos en definitiva y ese es el mensaje que transmiten desde el proyecto Un barrio de todos a ser mejores personas. Años anteriores lo habíamos programado para personas adultas y este año hablamos con los centros educativos donde trabajamos con la comunidad docente y pensamos que por qué no hacerlo con los más pequeños que en definitiva son los que comparten pupitres con otros niños que son de otras nacionalidades, que son de otra religión, que tienen otras costumbres y la verdad que bueno pues de momento la comunidad educativa les gustó muchísimo la idea. Para ello luego necesitábamos un espacio y la ONCE no la ha puesto muy fácil como siempre, Gema y la Fundación ONCE siempre nos la han puesto muy fácil, nos dijo que teníamos a disposición y como no el ayuntamiento que es fundamental en toda la oferta educativa. Por lo tanto estamos encantados, hoy tenemos dos centros educativos aquí que son el general Castaño y al lado de la actriz y mañana hay otros dos centros educativos y estamos pasando la película Duna y no solamente se trata de pasar la película, también se trata de que luego los niños hagan juegos interactivos basados en la película que han visto y saquen sus propias reflexiones. Estas son nuestras nuevas generaciones, somos con las que tenemos que trabajar la interculturalidad, la inclusión, como bien dice Gema, que es importantísimo y encantado. Construir una sociedad mejor, más justa y más solidaria en lo que nos mueva a la Fundación Margen y Vínculo y al proyecto Barrio de Todos. Llevar a través del cine, que es una herramienta muy, muy, muy potente, esa idea y acercar esas realidades de otros lugares a los niños que al final viven en una burbuja y que tienen que conocer un poco más allá de lo que es Algecilla y también saber que a su lado, que a su alrededor, y lo hemos estado hablando antes con ellos, la realidad de cada uno es distinta, cada uno tiene unas necesidades, que se acerquen un poco a mirar más allá, a ponerse en el lugar del otro. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, hay que darle las gracias a Paco Mena y a todo el equipo de la Fundación Margen y Vínculo y, como siempre, al equipo de la ONCE y a Gema, porque están para todo, están para todo lo que hace falta en la ciudad y para todas las iniciativas, sobre todo sociales, que van apareciendo. Nosotros vamos buscando, igual que las asociaciones, la inclusión social en todo nuestro campo, tanto educativo, personal, ocio, y qué mejor que proyectarlo con las asociaciones y en una actividad tan bonita como es la de esta semana. Pues muchísimas gracias, Alejandro Domínguez. Hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y volvemos enseguida con más protagonistas, con más noticias y con más historias. Hasta ahora. Pues vamos a hablar ahora de deportes. Algeciras acogerá la próxima semana a la Feria del Deporte. Se celebrará el lunes y el martes en el Parque Mairecricine. Para hablar sobre ello, Jorge Juliá, teniente alcalde del Lago Deporte. Muy buenas. Gracias, Adrián. Bueno, Jorge, más en detalle que vamos a vivir el próximo lunes y martes en el Parque Mairecricine. Cuéntame. Pues sí, este año tenemos la primera edición de la Feria del Deporte de nuestra ciudad y creemos que es una oportunidad para dar a conocer a nuestros vecinos de la ciudad la amplia oferta deportiva que tiene nuestra Algeciras. Y en este caso contaremos con más de 20 clubes y entidades deportivas que van a dar a conocer, en este caso, las distintas disciplinas deportivas que tenemos en Algeciras. Creemos que es una puerta más o una ventana más para dar a conocer esa disciplina deportiva que tenemos en la ciudad que, afortunadamente, es muy rica y muy variada y eso es fruto del trabajo tanto de los clubes como de la delegación de deportes por hacer que Algeciras suene en positivo gracias al deporte. Luego hablaremos de esos clubes, esas disciplinas deportivas que tenemos aquí en Algeciras. Pero antes, quiero preguntarte, ¿cómo nace esta feria? ¿A quién se le ocurre decir, oye, vamos a hacer algo en el parque, María Cristina, con clubes para acercar el deporte a la ciudadanía? Pues mira, a través de... Nosotros tenemos la experiencia de haber participado en otras ferias como es la feria que organiza la Diputación de Cádiz y, oye, esa idea se extrapó aquí a la ciudad y hablando con compañeros, aprovechando que tenemos la infraestructura, que estamos aprovechando las carpas de Educa de Diverciencia, pues oye, vamos a arrancar, vamos a dar un primer pasito, y vamos a iniciar esta nueva actividad deportiva que tenemos en nuestra ciudad y vamos a ofertarla, vamos a dar a conocer. Yo seguro que hay muchas personas que no saben que tenemos un club de Padre del Sur, que el club de piragüismo tiene las escuelas, es decir, todo ese trabajo que llevan a cabo los clubes, que a lo mejor nuestros vecinos no lo conocen. Y además, también una parte importante es que vamos a recibir la visita de muchos centros educativos, lo cual a los clubes le va a servir también de captación. Edades entre los 7 años y los 10 años, que son edades que estamos ahí despuntando con el deporte, oye, pues si yo voy con 7 años y veo, o me llama la atención, por ejemplo, el piragüismo, oye, pues de cara a la temporada siguiente, que en septiembre empezaríamos, oye, pues a lo mejor voy a probar el piragüismo y si me gusta, pues me voy a quedar en el club de piragüismo. Es algo parecido, o sea, dándole la distancia obviamente, a lo que tuvimos la semana pasada con Expo Duca, ¿no? Que era una jornada de orientación educativa, porque esto es una jornada de orientación deportiva, ¿no? Para que los chavales que vayan, pues digan, bueno, por el año que viene, mamá, me quiero ir a extraescolares a Balón Mano, por ejemplo. Exactamente, además nosotros tenemos también las escuelas municipales que son gratuitas y es por eso mismo, que esos chavales, esos niños que quieren conocer una práctica deportiva, oye, que comience, empiece, que no les gusta, te puedes ir a otra, pero que están ahí esas escuelas municipales para, en este caso, fomentar el deporte, pero también que los niños se acercan a esa modalidad. Para conocer, porque siempre, creo que el público nos quedamos siempre en lo superficial, ¿no? En el fútbol, baloncesto, balonmano. Exactamente. Padel, sí, eso, un poquito, pero nos quedamos ahí. Pero ahí, afortunadamente, como lo decía antes, hay mucha variedad deportiva en nuestra ciudad, ¿eh? La verdad, y gracias a Dios, a decir, tiene un deporte muy vivo, y eso al final es trabajo tanto, oye, de fomentar por nuestra parte, como gobierno municipal, ese fomento del deporte, pero también el trabajo de los clubes, que es un trabajo fundamental, y eso hay que dar a mano. Desde que estás de concejal de deporte, Jorge, ¿qué club deportivo de Algeciras te ha sorprendido por el trabajazo que hacen? Pues, sorprenderme bastante, porque yo, en mi juventud, era del mundo del baloncesto, de ahí viene lo de Pitu, pero el fútbol es el fútbol y sabemos que es el deporte rey, pero el balonmano tiene una base... Brutal. Brutal, exactamente. Yo la conozco. El balonmano tiene una base brutal y trabaja muy, muy bien. Por eso, hay que conocerlo. Si no te estás metiendo en el ámbito, en el mundo del deporte, nuestros ciudadanos no conocen el trasfondo que tiene, bueno, en este sentido, el deporte en nuestra ciudad. Oye, eso fue la semillita que sembró en aquel momento cuando el balonmano ciudad de Algeciras, bueno, ya, en aquel momento Algeciras balonmano, llegó a Sobal, llegó a Sobal, sembró esa semillita en los jóvenes. Yo, por ejemplo, yo estaba en el Colegio de los Pinos y sí que es verdad que con Ricardo Carpintero, con, recuerdo que Enrique Reyes, Pogorelos, eran jugadores de la primera plantilla que daban clases extraescolares en los Pinos y ya, pues, chavales de edades jóvenes, 8, 9, 10 años, jugaban a balonmano y muchos de ellos continuaron luego jugando en el balonmano ciudad de Algeciras cuando ya Algeciras balonmano desapareció. Y sé que ese mismo proceso también pasó, por ejemplo, con Paco Merino en Salesiano, sé que en la Inmaculada también ocurrió, que en el Colegio de San Francisco, entonces, como lo decíamos, una semillita que se ha ido regando y regando y, bueno, tenemos el ejemplo que vamos a tener en Balonmano Playa en los Juegos Olímpicos de París a unos ajecireños, y a unos ajecireños en Balonmano Playa, que es deporte de exhibición, pero está allí, aparte de Jennifer Gutiérrez, exactamente. Qué maravilla. Bueno, volviendo, que nos vamos, volviendo al tema de la feria, volviendo al tema de la feria, ¿qué horario tienes? Pues mira, hemos establecido dos días de visita, en este caso el lunes 6 y martes 7 de mayo, en horario de mañana, que es desde las 10 de la mañana hasta la 1 y en horario de tarde el lunes de 6 a 8 y media. Es una primera edición, vamos a ir pasito a pasito, porque tampoco queremos comenzar la casa, sino, oye, vamos a empezar con los pies en la tierra y, oye, son 20 clubes los que participan de distintas modalidades. También se la ofreció a los distintos gimnasios de la ciudad y, oye, todo el que esté interesado se ha sumado a esta iniciativa. Y ya te digo, por la mañana tenemos la visita de los centros educativos y, por supuesto, abierto a cualquier ciudadano que quiera visitarnos. Y, además, también se han establecido distintos horarios de cara a llevar a cabo exhibiciones de las distintas modalidades, gimnasia rítmica, taekwondo, clases colectivas de los distintos gimnasios, ajedrez, es decir, vamos a tener dos jornadas muy diversas en deporte y muy divertidas, la verdad. Supongo que también trabajando de la mano de la delegación de educación, sabemos aproximadamente cuántos escolares, cuántos jóvenes... Pues tenemos establecido aproximadamente unos 300... 250, 300 alumnos por turno, ¿vale? Y los turnos están puestos de una hora, es decir, que tendremos, a lo mejor, si todo va bien, 600, 700 alumnos en el tramo de la mañana, otros 500 por la tarde y en el tramo de la mañana del marzo, estos 600. Maravilla, bueno, esperemos que la gran mayoría de ellos se funden a... y al final, nosotros tenemos como equipo de gobierno es fomentar el deporte en nuestras ciudades, lo que decíamos las escuelas deportivas, pero si a través de esta feria conseguimos dar a conocer todas esas modalidades que a lo mejor, un ejemplo claro, el Padre del Sur, por ejemplo, que es uno de los clubes que están en la feria, pues, oye, que a lo mejor tienes que tener una tabla, pero acércate al club, conoce el club y pruébalo, pruébalo si te gusta, sigue, si no, te va a apuntar a otro. Nada, y fomenta deporte la cantidad de campos de fútbol de Algeciras que ya tienen césped artificial, por fin, y recuerdo yo de chico cuando aquello era albero nos caíamos y nos desollábamos todas las rodillas, eso ya va a pasar menos. Ya de esta segunda fase, por así decirlo, de campos de césped artificial, hace al menos dos semanas se inauguró el Campo Ignacio Villaverde, las obras del Oluba van a buen ritmo y el Pastore también va a un buen ritmo, así que si os quiere, de cara al inicio de la temporada que es próxima, tendremos seis campos más, total seis campos, perdón, con el Oluba y el Pastore que ya se sumerán al Cano, al San García, al Sergio Martín y al Ignacio Villaverde que ya son una realidad y que nuestros niños están disfrutando de esas instalaciones. Eso es lo importante, que se lo pasen bien y si alguno algún día llegue al Ajeciras Corte de Fútbol pues que sume que nos hace falta la Ajeciras. Pero también tengo que decirle que estamos trabajando y aprovechando la ocasión para que nuestros vecinos lo sepan, estamos trabajando en la redacción del proyecto de un nuevo pabellón. ¿Ah, sí? Somos realistas, hoy estamos fomentando en este caso el tema de fútbol, pero tenemos que dar también cabida a los deportes de pista, baloncesto, balonmano, voleibol, gimnasia rítmica y estamos redactando, tenemos que empezar por algún momento, a redactar ese proyecto del nuevo pabellón que no es un proyecto a corto plazo, que no es mañana, no es una verita mágica, pero que tengamos ya un proyecto redactado para poder seguir avanzando en ese sueño de tener un segundo pabellón con su piscina municipal, es decir, ¿otro polideportivo? Otro polideportivo Ciudad de Ciro, en la zona sur. ¿En la zona sur? Eso te iba a preguntar, ¿en qué zona sur? ¿Zona sur? ¿Zona sur sabemos más o menos los terrenos que es donde podría ir? Cerca de Getares, cerca de la aldea, entre el Colegio Parque del Estrecho, la aldea y la playa Getares, ahí está buscando, es que al final no solamente es tener el proyecto y hacer el pabellón, sino es que tienes que tener los terrenos que tenga ese equipamiento deportivo para que tú puedas hacerlo y que tengamos un terreno en la ciudad que tenga esas condiciones es ese. Y según los plazos administrativos que desconozco absolutamente, aproximadamente ¿cuándo Barajay que podría estar terminada? Primero estamos redactando, esto es un proyecto a largo plazo. Estamos hablando a futuro, pero yo sé que como concejal de deporte dirá, en 2026, y 2027. Cuánto antes, pero primero vamos a empezar la casa por el tejado, por las tierras, vamos a tener proyectos redactados y también eso hay que ver el presupuesto que tendría, que estamos hablando de una importante inversión económica. Entonces eso es un sueño, un sueño que hay que empezar a dibujarlo. Que ha empezado ya. Que hay que empezar a dibujarse. Jorge Julián, teniendo alcalde de Deporte, como siempre, muchísimas gracias por este ratito y esperemos que vaya genial esa feria del deporte. Gracias a ti, Adrián. Muchas gracias. Pues señores, cambiamos de tema, los responsables de los colectivos Scouts de Algeciras se llevaron el lunes una desagradable noticia, una desagradable sorpresa. Las instalaciones del conocido como Cortijo de los Scouts en la carretera Alfaro fueron objeto de vandalismo durante el fin de semana. Elsa Melcón, cuéntanos, muy buenas. Muy buenos días, Adrián. Pues mira en qué sitio tan bonito me encuentro esta mañana, en esta bonita mañana de jueves en la que luce el sol y que tenemos una estampa, como digo, muy bonita, en este cortijo del Pícaro, un sitio que ya hace muchos años se cedió para los grupos Scouts de la ciudad y de toda la provincia de Cádiz. En definitiva, Cádiz Ceuta es una zona que pueden utilizar, como digo, todos estos grupos Scouts para ese contacto con la naturaleza, para esas convivencias, actividades de todo tipo. De hecho, hace muy poquito hemos estado, hemos asistido a esta plantación de árboles, ¿no? Bueno, pues para que tengan sombra cuando llegue el calor, llegue el verano y puedan disfrutar aquí de todas esas actividades que realiza el movimiento Scouts. Bueno, pues se ve que alguien ha tenido ganas puede fastidiar todo esto, muy a nuestro pesar, porque es verdad que el lunes nos desayunamos pues con esa noticia tan desagradable de esos actos vandálicos que ha sufrido este cortijo. Ahora lo vamos a ir detallando poco a poco todas esas picias que les han hecho y que, bueno, que desde una gracia, pues no, no es ninguna gracia porque aparte de que tiene un coste económico, bueno, pues al final es un daño gratuito a todos esos niños que disfrutan de este espacio, a todo ese trabajo de ese interesado que están haciendo los grupos Scouts para poder contar con este lugar. Nos acompañan para hablarnos de todo ello Manoli y Bárbara que pertenecen a esos grupos Scouts de la ciudad. Muy buenas, Manoli. Buenos días. Muy buenas, Bárbara. Buenos días. Bueno, como digo, pertenecéis a distintos grupos Scouts pero en definitiva al mismo movimiento porque además compartís el sitio, compartís las actividades y es habitual pero juntas en distintas iniciativas. Como digo, bueno, pues me imagino que el lunes muy disgustadas con todo lo que pasó. Vamos a recordar un poco qué es lo que ocurrió fue el domingo por la tarde, además a plena luz del día cuando unos vándalos que además se supone que son menores de edad entraron aquí como Pedro por su casa e hicieron todo tipo de destrozos. Bueno, Manoli, cuéntanos qué es lo que pasó y cómo os avisaron y qué os encontraste cuando llegasteis aquí. Bueno, fue desolador porque cuando yo entré encontré mesas rotas por todo el terreno pintadas en la fachada que no habíamos terminado todavía ni de pintarla y ya no hemos encontrado todo tipo de cositas divinas. Luego los bancos también roto un microondas que se nos olvidó fuera pues está destrozado también y lo más no importante pero sí para nosotros importante son los focos porque de noche tenemos muchos peques y se tropieza entonces los focos pues evidentemente cuando hacemos una pernosta nos da la luz y nos ha reventado todos los focos que cada foco cuesta un buen pastón. Aparte de eso pues nos han roto parra nos han roto un par de arbolitos y ya no solo eso es el trabajo que hay detrás de todo esto porque esto es un voluntariado y son muchas horas dedicadas es de nuestro tiempo esfuerzo de nuestros niños que también trabajan aquí en todo lo que pueden y que te cuento es que además ya no es solo el tiempo y el dinero es pensar en ese daño gratuito. Ahí está. Es tremendo. Y teniendo en cuenta que es lo que comentamos que somos un grupo de voluntariado que nos cedieron esto y luchamos por tenerlo bien y para que los niños disfruten de esto entonces a mí fueron la primera que me avisaron y cuando me avisaron fue como yo pensaba al principio no me lo estaba creyendo luego ya avisé a Manol y tal y nos dimos cuenta que sí oye que estaba ocurriendo y es duro porque esto trae no es ya el dinero sino el trabajo la gana de querer tenerlo bien y que venga personas a destrozarlo por amor al arte oye pues duele muchísimo la verdad porque Manoli sí que es la que para mí la número uno en el cortijo que lucha por todo y estas cosas pues duelen porque ya no es lo material es lo sentimental lo que luchamos todo lo que nos dan lo que nos aportan para que vengan a destrozarnos y lo que sí que esperamos que nos lo tomen como habitual eso es lo más importante para nosotros porque entonces es un tiempo que nosotros le dedicamos vamos mañana vamos a venir muchos grupos papás y todo para ponerlo a punto y volver a estar como estábamos antes y a va a ver porque incrementar las medidas de seguridad es complicado porque bueno el perímetro es difícil de ponerle un vallado de más seguridad como solemos decir poner puertas al campo pues como que es difícil no sé si cámaras de seguridad algún tipo de medida ahora tenemos cita con seguridad diré a ver que nos den un presupuesto también a ver qué tal pero que basamos de todo claro que basamos de todo que es que esto es un voluntariado entonces claro el dinero también que tenemos es cortito que no hay ingresos ahí va claro que mantener eso también cuesta dinero claro dependemos mucho también de las donaciones de los padres que nos den una mesa que nos den un grifo que nos den una bombilla simplemente dependemos de de los voluntarios de los papis una abuela después de esto ha cedido dinero para comprar un bote de pintura o sea que bueno pues si en definitiva también se trata eso de concienciar a la gente que sepa y que mucha gente lo desconoce todavía aquí en Algeciras que esto existe para esto para esos grupos para esos niños adolescentes incluso más mayores jóvenes que vienen a divertirse y hacer una muy bonita y muy buena labor me imagino que la denuncia ya está puesta hay una investigación en curso ahí está de hecho se están poniendo en contacto conmigo y me van diciendo cómo va la investigación y tal por ahora van bien pero es verdad que se están tomando muchas molestias y la policía nacional ya por ello bueno pues confiemos en esa labor policial para que puedan encontrar a esto bueno desalmado es que a mí no se me ocurre otra palabra para definirlo así que a estos desalmados para que no vuelvan a hacerlo ni aquí ni en ningún sitio porque es que a todos los destrozos que bueno ya hoy lo tenéis todo muy recogido y demás pero es verdad que en ese vídeo que difundiste y se veía como estaba todo destrozado como habéis comentado mobiliario han intentado forzar las ventanas han intentado forzar la puerta han manchado la puerta de pintura y exacto y a eso voy que ya es que aparte de todos esos destrozos lo más sorprendente de todo es que consiguieron hacer un agujero en la pared en esa pared de esta parte del cortijo que además no tenéis en uso porque no se puede por el estado en el que se encuentra la edificación y consiguieron hacer un bosquete ahí que vosotros bueno habéis tapado por seguridad también y demás pero que no sé cómo se puede llegar a hacer un bosquete en una pared yo creo que venían a hacer daño y ya no sabían cómo tal vez también quisieran entrar porque se creerían que a mejor teníamos cualquier cosita ahí y fueron yo creo que es que fueron hace daño de alguna manera entonces claro todo es costoso es que es muy fuerte ¿sabes? o sea y que no sepamos cómo y yo vuelvo de esto otra vez y que por favor que no se repita porque es que es duro para nosotros también es lo que tú has dicho todo es costoso y ese boquete ahora lo tenemos que tapar evidentemente porque tenemos niños desde 6 añitos y se nos puede escapar un niño por ahí entonces eso mañana se va a arreglar bueno pues eso intentaron hacer ese boquete para CD se toparon con el tiro de la chimenea o sea que estuvieron muy mal ojo para intentar entrar cosa que por otro lado es de agradecer porque es que incluso ellos mismos se meten ahí se les cae una parte del techo hubiese ocurrido también una desgracia que tampoco nadie desea o sea que que bueno que por favor el mensaje desde aquí insistimos que se respete este espacio y que se respete lo que está haciendo la gente por bueno por aportar también una forma de ocio a los más pequeños y que somos un voluntariado que lo único que hacemos es trabajar dicho sí con la juventud y trabajando valores que ya se han olvidado que es muy importante que tenemos aquí niños de todo tipo y es increíble lo que hace el grupo o los grupos y sobre todo vamos a hablar de nuestra zona y que no sé que esto no se vuelva a repetir por favor de los teléfonos de las tables de las tonterías porque en casa ahora mismo ya no saben ni jugar ni compartir ni nada y aquí le damos unos valores sí porque además a mí me consta que aquí lo primero que se hace es fuera móvil sí 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 total además tenemos una caja totalmente prohibido tenemos una caja y conforme van llegando van soltando móviles y no tienen móviles y se pegan un fin de semana entero sin móvil y no les pasa nada y una semana entera cuando estamos de campamento sí eso no quita que bueno que tengáis contacto con los padres que los padres sepan que están bien a través de los monitores y demás pero que efectivamente se pegan unos buenos días sin móvil y no les pasa absolutamente nada se lo pasan estupendamente bien ellas dan fe así que muchísimas gracias Manoli muchísimas gracias Bárbara y nosotros nos quedamos bueno pues con ese mensaje más allá de los negativos y de todo el destrozo que os han causado y del daño que os han hecho pues nos quedamos con ese mensaje de esos valores que trata de transmitir el movimiento scout de todas esas actividades que llevan a cabo para niños de todas las edades así que bueno pues aquí tienen una oportunidad de disfrutar de un ocio diferente y sobre todo por favor que se respete muchísimas gracias Elsa Melcón y todo el ánimo todo el apoyo del mundo al colectivo de scouts de Algeciras bueno en un ratito vamos a hablar de más temas con más protagonistas contándoles como siempre más historias pero antes una pequeña pausa publicitaria hasta ahora y vamos a visitar ahora a la empresa líder en prevención mejor dicho de riesgos laborales en el campo de Gibraltar hoy nos vamos a ir hasta Preventor Hola buenos días buenas tardes estamos en Preventor servicio de prevención de riesgos laborales mi nombre es Sebastián Fernández soy director de Preventor servicio de prevención y bueno hoy nos visita Onda Argentina Televisión Rocío Mediabilla en este caso porque bueno como sabéis ayer fue el día internacional de la supervisión en el trabajo este año la organización internacional del trabajo que es el organismo que conmemora y que digamos es un organismo científico técnico que dirige el desarrollo de la seguridad y salud laboral en nuestro planeta a nivel mundial lo ha dedicado al cambio climático y a las repercusiones que tiene sobre la seguridad y salud de los trabajadores es un día importante porque a nosotros en el servicio de prevención nos gusta decir que todos los días son los días de la seguridad y salud en el trabajo puesto que el objetivo es llegar a casa tal y como volvimos incluso mejor tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental y en este día la organización internacional del trabajo ha puesto el foco sobre el cambio climático y la repercusión porque es cierto que es una cuestión que hace unos años no nos planteamos pero el cambio climático si está afectando las condiciones de trabajo de muchos trabajos tanto los que están al aire libre como los que no lo están como por ejemplo en diseño de equipos de protección en diseño de ropa de trabajo en los turnos en muchísimas cuestiones en temas de estrés que el clima o las condiciones climáticas afectan también a las personas desde el punto de vista anímico desde el punto de vista físico y también porque bueno el año pasado también con albur de un decreto que salió de medidas climatológicas la norma pues estableció una serie de medidas en materia de prevención que las empresas tienen que adoptar cuando había condiciones climatológicas adversas ya no solo por temperaturas exposición de rayos ultravioletas sino también por condiciones atmosféricas de viento lluvia y en definitiva adaptaciones que los servicios de prevención estamos acostumbrados a hacer y las empresas de los puestos de trabajo a nuestro entorno que es muy cambiante siempre bueno Rocío nosotros este día de la seguridad solo en el trabajo pues desde el punto de vista profesional es nuestra onomástica es nuestro santo entonces nosotros siempre desde hace muchos años nuestra oficina principal que es donde estamos ahora aquí en Algeciras en Calle Volante organizamos un desayuno donde hablamos del lema cada año y conmemoramos y los técnicos el servicio médico pues debatimos departimos pues el eslogan de la campaña de esto del año que toca este año hemos tenido nuestro tradicional desayuno y también para nuestras delegaciones que tenemos fuera de aquí como es nuestra oficina del recinto portuario de la oficina de OCAE como nuestra oficina de Costa del Sol hacemos ese desayuno allí en el caso de OCAE hemos mandado unas cajas preparadas por un proveedor nuestro y desayunamos todo para celebrar este día que para nosotros es importante y creo que aunque como decía anteriormente todos los días son de la seguridad en el trabajo sobre todo de la salud en el trabajo si es cierto que este día es señalado en el calendario por tener un día específico en el año y para nosotros es importante para que nuestro equipo lo celebre porque ellos son los que realmente con su trabajo diario son los que hacen que mejoren las condiciones de trabajo junto con las empresas y los trabajadores en los centros de trabajo como hablábamos antes no paramos y siempre estamos haciendo cosas entre otras cosas porque la seguridad y salud de nuestros trabajadores o de los trabajadores de las empresas es algo constante mientras estamos trabajando necesitamos que alguien nos cuide o que las empresas nos cuiden nuestro entorno laboral para eso están los servicios de prevención y en este caso preventor nosotros hoy por ejemplo aquí tenemos cursos de formación de convenio colectivo hacemos reconocimientos médicos diarios de los médicos laborales hay compañeros que están visitando centros de trabajo para la mejora continua de los lugares de trabajo hay compañeros que están asesorando a clientes nuestros nosotros también afortunadamente tenemos clientes grandes clientes más pequeños y también tenemos proyectos en el extranjero donde bueno saltamos de forma periódica para asesorar a los clientes que tienen centros en el extranjero y bueno dentro de la infinidad de cuestiones que tenemos relacionadas con la salud tenemos también unas campañas de entornos saludables de hábitos saludables donde proponemos a las empresas que hagan determinadas actuaciones para la mejora y la salud de los trabajadores y no solo en el centro de trabajo sino después en el ámbito familiar de fomento del deporte de fomento de la dieta saludable es decir que hacemos muchas cuestiones siempre enfocadas a la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras pues muchísimas gracias a los amigos de preventor y van a ver ahora imágenes de la despedida que se le hizo el martes pasado al notario Miguel Francisco Muñoz Herbera valenciano de nacimiento llegó a Algeciras a finales del año 1999 y ha prestado sus servicios a la ciudadanía como notario durante algo más de 25 años letrados empresarios asesores fiscales y personal de la banca le despidieron el martes como digo en un conocido restaurante de Algeciras como reconocimiento a su larga trayectoria en Algeciras es el segundo notario que más años ha ocupado la plaza en esta ciudad y cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de educación vamos a hablar de proyectos científicos y lo vamos a hacer con el instituto Cursala la compañera Rocia Media Villa estuvo hace unos días con ellos y esto fue lo que le contaron Hola buenas soy Kiko profesor de tecnología del IES Cursal y vengo a explicar nuestros proyectos para diverciencia que se llaman talleres de robótica para todos dentro de la asignatura de proyectos e investigación aplicada los alumnos de cuartos del Cursal han preparado distintos tipos de talleres robóticos para llevarlos a los colegios de la ciudad empezamos la actividad con los niños de 3, 4, 5 años del Tinoco y ahora estamos aquí en el colegio maestro padre Isidoro Bisuara para niños un poquito más grandes para explicarles distintos tipos de talleres robóticos empezamos desde un piano con fruta usando el meki meki después lo que pasamos es al Scratch Junior para que los niños programen como el gato puede coger un cohete o coger una manzana y después para los niños un poquito más adultos estamos con Microbeat para que empiece a programar un robot que se puede mover que puede ver la temperatura el nombre todo esto que vale como para que los pequeños empiecen a introducirse en el mundo de la robótica también lo aplicamos a otros proyectos de más envergadura como puede ser por ejemplo uno que tenemos con la asociación de enfermos de Alzheimer que estamos intentando hacer proyectos donde los pacientes puedan reconocer zonas de Algeciras con gafas redes aumentadas o distintos tipos de música de su época la plaza de todos de Algeciras es decir le ponemos imágenes antiguas y ellos tienen que ir poniendo porque hacemos lo que nos han dicho los doctores y la psicóloga de Alzheimer que necesita que es un proyecto más específico para ellos entonces intentamos abarcar desde los pequeños hasta los más adultos Hola soy Héctor y mi compañero Omar somos de Liescursal y hemos realizado un proyecto con el Mekimeki que es un aparato que gracias a los cables que tocamos lo enganchamos a diferentes frutas y como podemos ver el piano suena y emite un sonido lo que hacemos es conectar el piano a las frutas mediante horquillas y lo que hacemos es al tocar este cable y la fruta lo que se pasa es la corriente eléctrica y gracias a la aplicación suena también hemos realizado diferentes tipos de proyectos gracias a Scratch con lo que hacemos en vez de conectarlo a frutas lo conectamos a este tapón y es como un programa de preguntas el cual aparecen en la pantalla colores o personajes tipo superhéroe y si tocas el tapón correcto sale si está bien o mal este proyecto se aplica al del Alzheimer como hemos como ha comentado aquí anteriormente con los ancianos y lo vamos a presentar a DiverCiencia Hola somos alumnos de Liescursal yo soy Roberto y él es mi compañero Raúl nosotros hemos realizado un trabajo con una placa base que es muy similar al ordenador en la que podemos hacer muchas cosas diferentes como por ejemplo puede ser medir la temperatura o programar un cochecito para que siga una línea el microbit es una placa base o un microcontrolador que es como un pequeño ordenador que nos puede servir mediante un sistema de programación por bloques muy visual e interactivo a programar diferentes tipos de movimientos para que haga un robot este robot por ejemplo se dedica a seguir líneas usando unos infrarrojos que tiene mediante ese sistema que hemos programado en estos ordenadores podemos hacer diferentes cosas todo tipo de juegos y cosas que pueden ayudar a los niños más pequeños a entender lo que es la programación y para qué sirve hola buenas soy Rami de Elie Cursar y yo soy Janessa también de Elie Cursar y os voy a explicar un poco lo que vamos a llevar para DiverCiencia que es un lenguaje para el de programación que se llama Craft Junior que es el más simple que tenemos nosotros utilizamos una versión un poco más para los niños más infantiles para que vayan entendiendo algunos elementos y les vamos a ir explicando distintos tipos de elementos que pueden utilizar para programar el Craft Junior es el más sencillo para todo esto entonces hemos practicado algunos cuantos para que ellos lo puedan entender que es como que un elemento llegue al avión y se vaya volando luego tenemos otros tipos distintos como puede llegar a ser el de la pelota son unas cosas muy sencillas para que los más chicos vayan entendiendo este tipo de lenguaje y puedan ir practicándolo porque para ellos lo pueden llegar entender como si fuera un juego y les puede llegar a entretener y lo último que es como un elemento que va botando la pelota para un cesto y así a los más chicos les vamos a ir explicando cómo pueden llegar a programar y todo lo que pueden llegar a hacer con esto y lo que pueden llegar a hacer Pues muchísimas gracias a los amigos del Cursal. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Les espero mañana viernes. Adiós. Sous-titrage ST' 501